Bueno, y la estación esta semana tiene muchos invitados aquí en el foro y van a ver ustedes cómo la estación va a ir cambiando para sorprenderlos a ustedes desde sus casas. Y tengo unos invitados también desde México, ellos son Damper. Chicos, bienvenidos, pasen por aquí, por favor. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué padre que vinieron. Pásale, pásale. No, gracias, gracias a ti. ¿Cómo están? Háganse por aquí que yo no muerdo, chicos. Pasen por aquí, parecemos grupo, mira, yo también soy de Damper. Claro, claro. Excelente. Bien, con toda la actitud. Claro. Sí, cuéntenme un poquito acerca de este trabajo musical, chicos, el Cosmo. Bueno, Telecosmo se grabó en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Es un video de Electropop donde estamos participando Rodolfo Olivares, Carlos Murillo, Rodolfo Olivares en la voz y yo en los teclados. Prácticamente se trata de un video totalmente innovador. Habla acerca de un pasaje donde estamos en una situación difícil de manejando unas motos y nos perdemos en el desierto. Obviamente después nos rescata una princesa. ¿Y atrás de las motos vienen chicas o no? Ah, pues sí, ahí tenemos la verdad. Ah, pues es que se cierran en el desierto, ¿sí o no? Así es. ¿Y qué más? ¿Qué pasa con este disco? ¿Hace cuánto lo trabajaron? ¿Hace cuánto que ya lo tienen listo? Bueno, es un proyecto que hemos estado realizando ya tiene aproximadamente un año. Hemos estado trabajando muy duro en él. Bueno, gracias a muchas personas que nos han apoyado. Y ahorita, bueno, ya estamos presentando el primer video que viene siendo el primer sencillo Telecosmo ya a nivel nacional y ya estamos empezando también con nuestras giras. ¿Qué más puedes decir, Carlos? ¿Qué pasa con este video musical donde lo van a grabar? ¿Cuál es el género específico que manejan ustedes? El género específico, Electropop. Electropop, es lo que ustedes más destacan aquí. Pero es algo como, digo, las comparaciones suelen ser odiosas, pero Soda Stereo tiene un tipo, la onda de ustedes, ¿no? Sí, claro, Gustavo Cerati es una de las influencias, ¿verdad? También tenemos algunas influencias también de aquí de nuestro país, ¿verdad? De todas maneras, dentro de la cuestión musical, diseñamos un estilo como de, pues como para tocar, un poquito para bailar, un estilo bailable. Para que suene rico, para que la gente disfrute, para que se puedan abrir a Latinoamérica. ¿Dónde van a estar de gira? ¿Solamente van a estar en México o ya están saliendo internacionalmente? Bueno, por lo pronto, nuestra gira es alrededor de la República Mexicana. Y bueno, ya próximamente estamos viendo la posibilidad de poder interactuar en Latinoamérica y en lo que es el norte también. Por supuesto, aquí en la estación, ustedes, mucha gente los van a ver en Latinoamérica. Y por supuesto, mucha gente los va a disfrutar aquí en la estación. Por eso, chicos, déjenos con su video, por favor. Claro que sí, los dejamos con Telecosmo de Damper. Damper, aquí, en la estación. La vida se parte como parte de aguas. Y te hace perecer en un ombra. Y es que tu sonrisa hace que la brisa roce mi piel. Y llegué hasta un altar. Música Las grandes sonraciones para amarte Y te hacen venir En torrente solar Telecosmo te transporta al universo Y te hace pensar en nuestra intimidad Y es que tus cariños hacen que mi vida es pura tu piel Y nace hasta explotar Siento que me hablas en inglés, japonés y no sé quién eres Pero el poncho, lo siento en mi piel Y pensar que maldita puedo transitar Sobre ti, solo dos canales Quiero que tu cuerpo sea nuestra catedral Catedral Donde yo Le reencé a tus pies Siento que me hablas en inglés, japonés y no sé quién eres Pero el rush, lo siento en mi piel Y pensar que maldita puedo transitar Sobre ti, con solo tócame Siento que me hablas en inglés, japonés y no sé quién eres Pero el rush, lo siento en mi piel Bueno chicas, no se despeguen de sus televisores Porque la estación también trae para ustedes mucho, mucho que ver Les traigo unos invitados desde Panamá Ellos son Poli y Fessy, están aquí en la estación Chicos, bienvenidos Directamente desde Panamá vienen ellos Hola ¿Cómo están chicos? Hace mucho que no los veía ¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, todo bien Chicos, háblenme un poco de este trabajo musical ¿Qué pasa? ¿Cuál es el género que los distingue? Bueno, realmente somos rock, una banda de rock El CD se llama Satellites for Stella Ya tenemos como cuatro videos rondando por ahí Y bueno, realmente no sabemos si vamos a sacar otro Estamos trabajando en una nueva producción A ver si sale el otro año Y bueno, tratar de pasarla ahí ¿Por dónde van a estar de gira chicos con este trabajo musical? Bueno, aquí en México Sé que el viernes nos vamos para Cuernavaca Sé que también está Tampico Algo con X Algo con P, X, L Las calas Es Es Gracias por ver el video Gracias por ver el video